Ninguna duda para los dentistas, para los odontólogos, para los ortodoncistas, la risa y la sonrisa es lo que ocupa el lugar central en nuestra vida. Y muchas veces nos preguntamos, como he comentado en otras presentaciones, por qué es tan importante para las personas la risa, por qué es tan importante para las personas la sonrisa. Hoy voy a tratar un tema relacionado no directamente con nuestra profesión, no directamente en el núcleo clínico de diagnóstico de nuestra profesión, sino algo un poquito tangencial, pero creo que es interesante y es sobre una pequeña hipótesis, con toda la humildad lo digo, que tengo sobre la enigmática sonrisa de la Mona Lisa. Y me gustaría relacionar esta hipótesis con el gran Pedro Calderón de la Barca que nos pregunta, ¿qué es la vida una ilusión, una sombra, una ficción y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños sonrisa? Todo comenzó con un pequeño apunte hacia Paradental Tribune, una pequeña anotación sobre esta pequeña idea que tenía yo de correlacionar los últimos estudios y hallazgos sobre neurología, algunas características anatómicas del sistema músculo esquelético de la sonrisa, la parte de nuestra técnica de odontología, por qué los pacientes sonríen, por qué significado tiene la contracción del músculo modiolar, qué significado tiene la conexión del orbicular de los labios con los músculos adicionadores y también un poco, también hablando de la técnica pictórica de Leonardo. Y por eso, pues yo creo que es muy importante hablar de todos estos temas, sé que es una presentación un poquito larga, pero bueno, yo creo que lo pueden tener bien diferentes, irlo viendo poco a poco y vamos a hablar un poco de esta enigmática sonrisa de Mona Lisa. Vamos a hacer un recorrido por el Museo del Prado, por Florencia, por Milán, por Inglaterra, vamos al castillo de Windsor, donde están los famosos dibujos anatómicos de Leonardo, vamos a estar en Cracovia, en Varsovia, en Washington y en San Petersburgo. Vamos a recorrer estas ciudades para ir bien conociendo los diferentes retratos realizados por Miguel Ángel y algunas otras cosas que me gustaría apuntar de toda esta aventura. Lo primero que tenemos que saber es el poder de la sonrisa. Decía Mario Benedetti de que cuando se sonríe se forman unas comillas en cada extremo de su boca y esta es mi citapa favorita. O que la mayor cosa que uno puede portar frente a los enemigos, la mejor arma, es una simple sonrisa. O sonreír es uno de los mejores y más bellos remedios. Porque una sonrisa puede durar un segundo, pero puede quedar en la memoria durando una vida eterna. Por eso, antes de conocerse, el poder de la sonrisa, el poder de la sonrisa. Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las primeras impresiones se mantienen en nuestra mente por mucho tiempo. Esto debido a que vivimos en un mundo donde no dejamos de ser bombardeados por estímulos 24-7, donde quiera que miremos. Esto obliga a las personas a formar rápidos juicios de lo que ven. Entonces, cuando alguien te conoce, toma una fotografía mental de ti. Y es este el pedazo de información con el que se quedarán por largo tiempo. Por esto, tu sonrisa será una de tus armas más poderosas para impactar a otro en muy poco tiempo. Existen diversos tipos de sonrisas. Existen sonrisas cálidas y sonrisas frías. Hay sonrisas verdaderas y hay sonrisas falsas. Y también hay sonrisas cortas y de larga duración. Un estudio de la Universidad de Columbia Británica en Canadá llamado Smiling Men Less Attractive to Women, dejaré el enlace debajo en la descripción, demostró que definitivamente las mujeres llevan una clara ventaja respecto a los hombres cuando de sonreír se trata. Y es que los hombres encuentran a una mujer más atractiva cuando ésta sonríe. Mientras que las mujeres encuentran a los hombres más atractivos cuando se les ve con confianza y más serios, más no cuando sonríen. Es así que quería aprovechar la oportunidad para hacer un breve video de una de las actrices que, en mi opinión, maneja una de las sonrisas más contagiosas y carismáticas de Hollywood y que indistintamente hipnotiza a hombres y mujeres por igual. Gal Gadot. Definitivamente tu sonrisa juega un papel crucial en cuanto a demostrar carisma, pues es una excelente muestra de seguridad si lo haces adecuadamente, es tu carta de presentación y sobre todo genera sentimientos positivos. Así que primero examinaremos qué es lo que hace una sonrisa tan contagiosa. Para esto, observa primero esas patas de gallo que se forman alrededor de sus ojos. En una sonrisa genuina, siempre veremos que son los ojos los que realmente sonríen. Motivos para sonreír. Si quieres ser una de esas personas que se ven muy serias o que les es difícil sonreír, recuerda que sonreír con facilidad solo requiere que busques excusas para hacerlo constantemente. Estuve pregna, sí, estuve pregna durante los últimos tres meses grabando Just a Six. ¿Cómo hiciste eso? Ha sido una larga producción. No, no, bueno, yo y mi marido. Sí. Esto es un show de mañana. ¿Te realmente quieres? No, no, no. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Incluso puedes usar tus propios errores como la excusa perfecta para sonreír. Entonces, yo quería capturar, both Patty y yo, yo quería capturar, wow, es muy early para mí, no puedo decirlo. Me olvidé de eso, he estado esperando por seis semanas. Ya creo que la parte no es de mí. O cuando los demás te toman el pelo o bromean contigo, para demostrar tu seguridad y que no te tomas demasiado en serio. Por otro lado, podemos ver cómo sonreír casi siempre lo acompaña con una risa y con el movimiento entero del cuerpo, como podemos ver aquí. ¿Por esto? Es importante que al sonreír no te contengas. Intenta reír, usar tus expresiones faciales, incluidas tus cejas, usa también tus brazos y torso. Involucra todo tu cuerpo. Esto te hará ver con mayor seguridad y como alguien sin preocupación por cómo se verá. Y así también, una forma particularmente efectiva de sonreír es mirar a la otra persona mientras lo haces. Esto la involucra más en la dinámica. Le entrega un trato especial señalando que él o ella es la razón por la que sonríes. El efecto de sonreír. Y finalmente, el efecto más poderoso de la sonrisa es encantar a las personas si la empleas adecuadamente en combinación con los ojos. Y es que una sonrisa es contagiosa. Apuesto a que inevitablemente has sonreído junto a Gal Gadot en más de una ocasión al ver este video. Y este es el mismo efecto que quiero que seas capaz de generar en otros. Y creo que con algo de práctica intencional, la cual es buscar la excusa o motivo para hacerlo, podrás adquirir el hábito en poco tiempo. Luego, empezarás a ver cómo las personas reaccionan a ti de manera más favorable. Vale, estando así más abiertas a tu influencia. Por tanto, la sonrisa es muy, muy importante en nuestra profesión. Y muchas veces habla poco de qué tipo de sonrisa es la adecuada, si la sonrisa posada, si la sonrisa espontánea, si la abierta carcajada. Y también se trata esto. Es decir, nosotros vamos a por a qué queremos sonreír, para qué queremos una buena salud fundamental, para qué queremos una buena estética de la sonrisa. Bueno, pues siguiendo con el esquema de la pirámide de Maslow, nosotros tenemos primero que cubrir unas necesidades básicas o fisiológicas. Hoy realmente, en el momento que estoy haciendo este video, comprometidas con la epidemia, con la pandemia del terrible coronavirus, de seguridad, de destreza social y de integración social, de autoestima y, por último, de autorrealización, que es el culmen de las aspiraciones a las que nosotros tenemos y desarrollemos todas nuestras capacidades. Por tanto, hablando de salud bucodental, vamos a tener una parte que va a ser la no existencia de dolor y la capacidad de tener una buena función, en el caso de nuestro, una buena función estomatognática, pero también no hay que olvidarnos de la función psicosocial y la adaptación. Y en esta función psicosocial juega un papel primordial la autoafirmación personal, el desarrollo de la personalidad y encontrarse con una sonrisa que nos permita expresarnos libremente los momentos de felicidad. Lógicamente, esta sonrisa va a estar ligada a los cánones estéticos de las diferentes épocas. Y así recordar que la sonrisa, la salud bucodental y la estética de la sonrisa va a estar muy ligado al derecho a la autoimagen, a la autorrealización, a la autoestima y a las habilidades sociales. Y que muchas veces somos tres personas quienes creemos que somos, cómo nos ven los demás, cómo los demás creen que somos y cómo realmente nosotros somos. Por tanto, vamos a tener dos elementos importantes. Uno va a ser el elemento que se va a ocupar de hablar, de masticar, de deglutir, de tener una buena función estomatognática para en estas bases cumplir las bases fisiológicas. Y también vamos a tener otra serie de condicionantes que van a ser de sociales y de autoestima. Y dentro de estas de autoestima, va a haber la de calidad de vida e integración social, la bienestar con la autoimagen y lo que yo denomino libre expresión facial emocional. Es decir, el avergonzarse de tener una determinada sonrisa inadecuada, unos dientes mal alineados o con problemas odontológicos, etcétera. No sea un freno para expresarte libremente tu sonrisa, que no haya que poner la mano delante de la boca, como vimos en el vídeo del metro, muchas veces cuando uno quiere expresar realmente y enseñar tu sonrisa. Es verdad que los cánones estéticos han pasado a lo largo de los años, desde las tribus más primitivas, incluso los primitivos actuales, que se hacen auténticas escarificaciones en la cara, en los labios o los tallados dentarios que nos encontramos en las culturas prehispánicas, en los aztecas, en los toltecas, en los incas, hasta todas estas modificaciones corporales, los pies de las yeisas, que nos enseñan que la autoimagen es algo muy importante al ser humano. Y por tanto, esta autoimagen satisfactoria hoy está ligado a los cánones estéticos que hablan de una sonrisa amplia, de dientes grandes, de dientes blancos y de dientes alineados con una ligera diprotrusión labial y con unos lámpios amplios y carlosos. Y por tanto, este es el motivo para que se haga un análisis de los datos basados, incluyendo escaneos, fotos y videos de la cara del paciente, el río y la dentición. La base data sete es gathered during one visitation by digital camera, smartphone y intraoral scanner. ...medical solutions, creation of precise project, which will take into account individual patient's features just before the treatment initiation has a fundamental importance and lets the dentist to acknowledge patient with foreseen medication result. ... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es que se ha convertido en un auténtico icono porque se ha convertido en un icono que incluso desgraciadamente ya lo hemos actualizado con los problemas del coronavirus que hoy están agobiando a la población mundial e incluso con la contaminación. Se ha convertido en un icono e incluso pues se han hecho todo tipo de transformaciones de la Mona Lisa, del cuadro, desde el punto de vista digital. La Mona Lisa Girardini, the wife of Francesco del Giocondo. It was acquired by King Francis I of France. La Mona Lisa Girardini. 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 Gracias por ver el video. 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 Aunque la Mona Lisa ya era una obra de arte importantísima, fue su robo, su historia, el haber sido una obra de arte creada por Da Vinci, apreciada por Napoleón, supuestamente robada por Picasso y visitada por millones, más la descabellada motivación y personalidad de Perugia y la gran historia de su regreso a Francia la que transformó a esta obra en la pieza de arte más reconocida a nivel mundial. En 1974, la Mona Lisa fue movida a una nueva sección del museo donde sería expuesta por sí sola, para que más de 7 millones de personas pudieran apreciarla anualmente. Y lógicamente con esta publicidad, pues todo el mundo se lanzó a dar opiniones y a opinar no solamente sobre sobre la calidad artística, que en esto no voy a enterar lógicamente por mi ignorancia, por la calidad pictórica del maestro, sino de Leonardo, sino que simplemente empezaron ya a especularse desde el campo de la psicología, de la medicina, de la psiquiatría, de la fenomenología. De todos los campos empezó a especular sobre el condicionante de ellos. Vemos ahí, por ejemplo, al famoso psiquiatra Jasper, hablando de que no vemos en ella coquetería, ni seducción, ni máscara social, sino el sereno alejamiento del alma. Leonardo entendió la dignidad de la mujer, de la sexualidad es solo un conflicto. Otro de los más famosos es Freud, que tiene el famoso ensayo de Un recuerdo de la infancia, que se refiere a Leonardo da Vinci, y donde él especula sobre la posible homosexualidad de Leonardo da Vinci y la conexión que Leonardo tenía con su madre. De hecho, Leonardo establece una especulación sobre el famoso cuadro de la Virgen María con Santa Ana, por la forma de este cuadro, la distribución, la aparente existencia, como después Dan Brown haría años después, con la última cena también de Leonardo da Vinci, sino con la apariencia de que existe un cisne recostado, en fin, toda una especie de filosofía y un poco de psiquiatría, un poco cogida por los pelos, y en esta imagen que tienen en el medio, pues es un poco una especie de chiste jocoso sobre las obsesiones de Freud, sobre el inconsciente, los componentes sexuales de todos los individuos, con, como vemos ahí, con un Leonardo da Vinci, abrazando a Freud y sus pensamientos conscientes. Bueno, muchísimas obras, el famoso Código da Vinci, tanto en la tele, el secreto de la Mona Lisa, muchísimas obras se han dedicado a especular sobre la Gioconda, sobre la mujer de Gioconda, incluso, pues este libro recientemente ha aparecido de Graham Galvez con el prieto. Es decir, me he dedicado a analizar cuáles son las análisis que se habían, que se han realizado simplemente sobre la fisionomía de la morfometría o la morfología del cuadro de la Mona Lisa. Y nos vamos a encontrar que unos han hablado de asma, otros doctores de sordera, otros de dentulismo, otros de parálisis de Bell, de hipertrofia de maséteros, de brusismo por estrés, de tic distórnico perioral, de tricotrolomanía, de embarazo, de embriaguez, de irociclitis heterocromática, de lipofroma, en fin, de alopecia, de posiblemente que incluso fuera una mujer embarazada. Otros incluso hablan que es el propio Leonardo, que como posiblemente especulaba Freud fuera homosexual y precisamente en eso es un intento de hacer una apariencia del mismo vestido de mujer. En fin, lo que yo creo que ocurre con todo esto de la Mona Lisa es que me parece que ocurre lo siguiente. Hay una calle en Madrid que se llama la travesía de Gil y Mon. ¿Y quién era Gil y Mon? Pues Gil y Mon era un don Baltasar de Gil y Mon, de la Mata, era un caballero de la Orden de Santiago, contador mayor de Felipe IV y también que se relacionaba con el famoso duque de Lerma y con el conde duque de Olivares. De hecho, el conde duque de Olivares le tenía mucho aprecio y cariño. Gil y Mon tenía tres hijas, Fabiana, Feliciana e Isabel, y estaban en edad casamentera. Y en aquella época las chicas en edad casamentera se le llamaba pollitas. Y por ahí, por como Gil se presentaba en todas las fiestas de sociedad con sus famosas tres hijas casaderas, de ahí vino una expresión muy castiza que no viene de donde la gente etimológicamente cree, que es de Gil, que quiere decir carente de, y de polla, que es otra cosa, sino que la palabra realmente gilipollas, y de esto se deriva la palabra gilipolleces, porque es, procede de esta famosa llegada de Gil con sus pollas a las fiestas. Y digo gilipolleces porque lo que hemos visto hasta ahora de las ideas sobre la Gioconda y sobre las opiniones médicas, psicológicas o psiquiátricas sobre la Gioconda, lo único que me parece son auténticas gilipolleces. Y por tanto, yo me sumo a Einstein, que decía que había dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, y no estoy tan seguro de la primera. Por tanto, vamos a empezar a dejarnos de gilipolleces y vamos a empezar a tratar un poco el tema, o por lo menos la hipótesis de la Mona Lisa, de una manera un poquito más seria. Me gustaría primero hacer un pequeño enfoque, aunque yo soy dentista, no soy experto, ni mucho menos en arte, pero sí me gustaría hacer una pequeña disquisición entre lo que supone el paso de la pintura gótica a la pintura renacentista. Y sobre todo, no tanto ya en la técnica, que veremos que Leonardo es un auténtico creador, de hecho es una de las diferencias mayores que se establecen entre la Mona Lisa del Louvre y la Mona Lisa del Prado, es la técnica maravillosa de, como creador de nuevas, de novedades, podría ser un auténtico creador de novedades, que era Leonardo. Y como esta técnica diferente, ya no solamente la refiero a la técnica, me refiero más a la filosofía. Bien, en la Edad Media, nosotros, yo vivo en Santiago de Compostela, donde podemos gozar de una de las piezas escultóricas como grupo mejores, románica, mejores del mundo, que es el pórtico de la gloria del maestro Mateo, y cuál era el objetivo de estos pórticos románicos y después góticos, claro. Pues era un objetivo didascálico. ¿Qué significaba? Pues era un objetivo didáctico. Era enseñar a los fieles cuando no había libros, cuando no había, evidentemente, ningún tipo de comunicación, pero sobre todo no había ningún material impreso, únicamente existía la tradición oral. El objetivo didascálico era enseñar, pues aquí vemos el maravilloso pórtico de la gloria, enseñar, hacer una especie de superresumen de las verdades teológicas y las verdades de la Iglesia Católica. El cielo, el infierno, en el medio, Dios con los atributos de su pasión en forma de Padre Celestial, y la columna que representa a los hijos de David, a las raíces judías de Dios, y todo esto lo que enseñaba era rápidamente que se tuvieran lo que era la gloria, lo que era el paraíso y lo que era el infierno. Es más, la escolástica se preocupaba mucho de este aspecto espiritual, y esto, lo vemos en Santo Tomás de Aquino y los escolásticos, es lo que conducía en la pintura, por ejemplo, en la pintura gótica, a que las vírgenes fueran tan feas. ¿Por qué eran las vírgenes feas y encima parecían viejas? Pues evidentemente uno de los factores que influía mucho es que la boca era considerada una fuente de pecado. Y por tanto la boca no se representaba, no solamente la gula, la mentira, etc., y todas las pasiones, y por tanto la gula se representaba de una manera muy pequeña. Perdón, la boca se representaba de una manera muy pequeña y eso hacía que pareciera prominente el mentón y pareciera prominente la nariz, con lo cual estas vírgenes, a pesar de que según el Nuevo Testamento, María debía tener alrededor de unos 15 años, a pesar de eso, pues todas estas vírgenes aparecen muy claramente envejecidas. Ya no solamente en la pintura francesa, española o italiana, sino por ejemplo la de los Países Bajos, aquí tenemos la magnífica, uno de mis cuadros preferidos, que es el Descenso de la Cruz de Roger van der Werden, que es Van der Werden, que está en el Prado, algo maravilloso, pero vemos siempre esa constante de bocas pequeñas y caras envejecidas. Tenemos el caso del Fray Angélico, pintura también en el Prado, recientemente reconstruida y realmente maravillosa por sus colores, por el inicio de la perspectiva, en fin, que no voy a hablar de eso, argentista, etc. Pero me quedo centrar en el tema del perfil. Y a su vez, muchas veces los dientes se exhibían solamente con un carácter, simplemente se exhibían en los que podemos considerar los malos. Aquí tenemos diferentes cuadros de Danantin y de diferentes pintores, donde podemos ver como los dientes, las clases 3 mandibulares, las hipoplasias maxilares, en fin, todo eso representaba a los malos, que queda muy en evidencia en la Capilla Sistina, donde incluso podemos ver en las zonas que representa al infierno, al averno, que lo están llevando en las barcas a los pecadores o a los malvados, representa malformaciones faciales compatibles con fisuras labiopalatinas, unilaterales, bilaterales o centrales. Aquí vemos un poco. Pero de repente aparece en Florencia en el 480, todo cambia. Florencia toma el epicentro de una auténtica revolución y lo primero que ocurre, como lo vemos ahí en la plaza principal de la Catedral de Florencia y del Batisterio, aparece algo diferente. Y algo diferente es el ser humano vuelve a situarse, como en la antigua Grecia, en el centro de la creación artística. El cuerpo humano que se ha ocultado y ha sido fuente de pecado durante toda la Edad Media, pasa ahora a ser veneno. Entonces lo que ocurre es que, bueno, pues por ejemplo, uno de los principales, de los primeros dibujos, yo no sé exactamente, supongo que si alguno de ustedes sabe algo más sobre esto que me lo comente, pero uno de los primeros dibujos donde en lugar de representarse la María ideal con su labio pequeño, se representa una María virgen bella, guapa, la hace Fray Filippo Lippi, que nos cuenta Basari, que es el gran relator de todas las vidas de los pintores renacentistas, nos cuenta, entonces Fray Filippo Lippi, que era franciscano, estaba, tenía amores con la Buti. Y precisamente esta Buti es la que hace que aparezca ese nuevo concepto de la Virgen María y esta Lucrecia Buti con Filippo Lippi cambia todo. Sobre todo, un cambio muy importante, es un poco técnico, pero un cambio muy importante es ya el inicio de un surco diferente, nasolabial, una mayor protrusión y proyección de los labios y esto cambia. A su vez era muy frecuente que hubiera auténticas musas, lo que hoy serían las top models de nuestra era, pues las top models de nuestra época eran pues Simonetta Vespucci relacionado con Sandro y Botticelli, ahí la tenemos en el nacimiento de Venus, la famosa Simonetta Vespucci, que era una de las mayores bellezas de Florencia, ya que incluso se enterraban, se enterraban junto, el pintor junto a su mundo. Incluso también era Simonetta Vespucci, fue pintado por Piero de Cosimo. Lo mismo ocurrió con Rafael o con Margarita Lutti, es decir, que era la modelo y la modelo amante o modelo ideal o top model con la que acostumbraba a pintar Rafael. Y bueno, pues una de las cosas que a mí siempre me llamó de Leonardo da Vinci fue, he tenido la suerte, bueno, pues de seguir un poco estos pasos. Esta foto que ven aquí es el horror que siempre acompaña cuando uno intenta ir al Louvre, yo hace poco estuve allí, intenta ir a ver al Louvre e intenta ver la Dioconda. Es absolutamente imposible porque, como pueden ver abajo, un mar de flashes de móviles, etcétera, están haciéndole fotos. También nos encontramos en el Louvre, la Bella Ferroniere, y nos encontramos a San Juan Bautista, un San Juan Bautista con unos ciertos rasgos feminoides y llama mucho la atención porque en este San Juan Bautista veremos después el efecto también en los ojos de la Bella Ferroniere de la técnica denominada del esfumato, que va a tener mucha importancia aquí. Tenemos la Dioconda de Leonardo y después una copia de la Dioconda que conocemos, la Dioconda del Prado, que dista mucho o muchísimo de la Dioconda de Leonardo y que además, bueno, que recientemente ha tenido una auténtica rehabilitación, una magnífica rehabilitación porque era una pintura que tenía un fondo oscuro, que estaba con unos retocos diferentes y gracias a esta reconstrucción hemos podido saber muchas cosas de la pintura original pero evidentemente no voy a entrar en eso. Por ejemplo, tenemos estas líneas de aquí de la mano, están hechas a mano alzada, estas no se corresponden con nada, luego son ensayos o dudas del pintor a la hora de dibujar. Estas sí que están corrigiendo el primer traspaso con calco. Y luego tenemos otras líneas a mano alzada también aquí. en la manga que no se corresponden con nada de lo que está pintado en la superficie, ni en el original ni en la copia. Esto nos está hablando y nos está diciendo que la persona que ha hecho la obra del Prado estaba viendo a Leonardo mientras él estaba haciendo la original y estaba repitiendo los mismos pasos, tanto en dibujo como en las primeras capas de pintura que está haciendo Leonardo. Después analizando la reflectografía fue cuando vimos que existía el paisaje debajo, se confirmó con la radiografía, empezaron una serie de pruebas y fue cuando se determina eliminar el fondo. Cuando, a medida que se iba eliminando el fondo, iba apareciendo el paisaje, seguimos con el proceso de repetir reflectografías infrarrojas para ver que iba apareciendo apareciendo nuevo. A medida que hemos ido haciendo estas pruebas, han seguido apareciendo, sobre todo las mismas correcciones que había en el dibujo de la original, han seguido apareciendo en la copia. Las correcciones que hay, algunas son grandes, como en los dedos o en los pliegos de las mangas o en el contorno del velo, también es una corrección bastante evidente que hay en los dos cuadros. Y luego han aparecido correcciones un poco más anecdóticas. Y esto es lo que nos va dando todavía más pistas para decir que están hechas a la vez. En el contorno de las mejillas, en el contorno del cuello, en los dedos de la mano. Además, están hechas, lo curioso es que están hechas más o menos con el mismo material y con la misma técnica, pero por distintas personas. Hay algunas correcciones que están hechas con un material seco, que puede ser piedra negra, como las del contorno del velo o el contorno de la cara. Y luego hay otras hechas con unos trazos de pincel muy gruesos en la original y están hechas con los mismos trazos de pincel muy gruesos en la copia. Y todo son cosas que están debajo de la pintura, no se ven en la superficie. Y entonces, bueno, pues hay alguien que está imitando y repitiendo a Leonardo mientras está trabajando en la obra original. Hay otros cambios más evidentes como el contorno de la cintura y en un momento determinado cambia el perfil de la figura del original y nuestro copista cambia el perfil de la cintura en la copia. Aparte, los esquilos de mangas, el tamaño de una de las mangas también está cambiado y eso le obliga a los dos a mover los dedos de una de las manos. El copista está reproduciendo la manera de trabajar de Leonardo, entonces nos va a ayudar a entender sus secuencias de trabajo en cierto modo. Y por otra parte, nos va a ayudar a comprender muchas cosas de la original que no son tan nítidas. En parte porque también los procesos de trabajo de Leonardo, hasta donde lo conocemos, son procesos de experimentación y, sin embargo, por ejemplo, nuestra copia es muy evidente. Él está repitiendo lo mismo que hace Leonardo, pero de manera muy nítida. Entonces, sí, hemos empezado, sobre todo en el look, están empezando a comprender cosas de la original. Uno de los principales objetivos de la restauración de este cuadro era comprobar la existencia del paisaje debajo del fondo negro, según indicaban los estudios técnicos que se habían realizado en la pintura. Para ello, sería necesario hacer una serie de pruebas en el fondo que lo pudieran confirmar. Pero antes de esto se llevó a cabo la limpieza de la superficie pictórica, eliminando los barnices oxidados que transmitían una tonalidad amarillenta a toda la superficie, especialmente a las carnaciones. A continuación, se comenzó a hacer una serie de pruebas en el fondo negro, eliminación de ese repinte negro que cubría el fondo y se comenzó por los bordes del cual se abrieron tres pequeñas ventanas y a través de esas ventanas pudimos ver unos pequeños fragmentos del paisaje original en los cuales ya pudimos apreciar sus semejanzas con el paisaje de la Yoconda del Louvre. El informe químico daba como resultado la existencia de una capa orgánica entre el repinte y el paisaje original. Esta capa de barniz intermedio estaba protegiendo y aislando el paisaje original, lo que permitió que pudiéramos eliminar el repinte de una forma segura y controlada y emplear los disolventes orgánicos adecuados hasta su total disolución. Bueno, pues yo seguí y una de mis primeras experiencias en experiencias con Leonardo fue yo tengo un grupo gracias a Dios tengo un grupo muy numeroso de alumnos en Polonia estoy mucho en Varsovia este es uno de mis rincones preferidos de Varsovia la iglesia es en donde se encuentra el corazón de Chopin es uno de mis rincones preferidos y uno de mis primeros viajes que realicé a Varsovia primero y después a la zona de Cracovia recuerdo que en este primer viaje la familia Halbu que es una familia encantadora que son los que organizan el curso me habían organizado de fin de curso una fiesta flamenca española allí en el centro de Varsovia y recuerdo que bueno pues lo primero que hice supongo que todo el mundo que va a lo primero que hace desgraciadamente es ver Auschwitz como un testigo de los horrores que ha producido la segunda guerra mundial y en general de los horrores que ha producido la humanidad la catedral de Cracovia pero me llamó mucho la atención en que de repente voy al museo Krasowski que está cerca de la catedral de la catedral muy cerquita de la catedral y resulta que me encontré con la dama del armiño como no sabía ignorante que la dama del armiño estaba allí yo me creí que era una copia hasta que pregunté y me dijeron que efectivamente era una de las obras estelares del museo bueno la dama del armiño de lo que daba el armiño aparte de otras consideraciones pictóricas ya voy a ir un poquito más centrándome ya en nuestro terreno lo que nos llamó la atención es la mano ¿cómo es que Leonardo pinta estas manos tan espectaculares? bueno pues esto es lo que explica el interés de Leonardo da Vinci por la anatomía él busca en la anatomía no solamente como veremos después hacer un teórico atlas anatómico aunque después veremos que poco tiempo después aparecen los aparecen los los diferentes tipos de 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 atlas de una gran categoría también pero bueno ahora me estoy refiriendo a Leonardo y Leonardo lo que hace es estudia la anatomía para ver cómo funcionan las cosas y no le llega solamente para ver la parte externa de cómo se gira la mano cómo se mueven los dedos y las articulaciones de los dedos no llega incluso a ver cómo son los tendones y me imagino porque Leonardo hizo varias disecciones anatómicas las disecciones anatómicas en contra de las galletas negras que también acompañan a la iglesia a España no las acompañan mucho pero a la iglesia también en contra de lo que se dice la iglesia no prohibía las disecciones anatómicas y me imagino que Leonardo una de las cosas que hace es como hacemos como hacen los anatómicos yo lo digo por mi hermano Juan muchas veces pues que tiras de los diferentes tendones para explicarle a los alumnos en los calabres cómo realmente es el movimiento y esto va a tener mucha importancia en el argumento que voy a utilizar para hablar de la sonrisa de la Mona Lisa posteriormente tuve también la suerte de dar cursos en hoy cursos con asiduidad en San Petersburgo y en San Petersburgo aparte del teatro Marinsky y de sus maravillosos ballets pues tengo la suerte de ir de vez en cuando al al museo Hermitage donde se encuentra sobre todo la Madonnalita aunque últimamente se duda si de Madonnalita realmente es una obra de Leonardo o de Da Vinci que algunas veces sí hace pensar por la desproporación del tamaño del niño el tipo de perfil el esfumato que no es exactamente el que utiliza pero bueno son dos obras y una de ellas es esa este verano volví a ver otra vez a Ginebra a la famosa retrato de Ginebra de Benzi que está en el en Washington y también es otra de las grandes obras de Leonardo un poquito diferente digamos a ser tanto la Dama del Arminio como la año pasado volví a estar en el en el en el en el en el y como siempre en el Louvre no hay manera no hay manera de estar porque aquello es una locura bueno lo que me interesa es llegar aquí y me interesa llegar aquí porque hace unos unos 12 años estuve un verano entero aprendiendo inglés en Londres y bueno entonces uno de los días que fui al castillo de Windsor la fui dos veces la primera vez fui a verlos por encima los dibujos de de los dibujos anatómicos los dibujos anatómicos de Leonardo y ya la segunda vez es cuando ya fui con más detenimiento a ver estos estos dibujos anatómicos no solamente los dibujos anatómicos de los fetos estaba muy preocupado con el tema de la reproducción como el feto esto parece ser que era de una mujer que acababa de fallecer con el feto dentro y por eso lo dibujó la musculatura de la mano para hacer después llevarlo a la pintura pero especialmente ¿por qué? porque Leonardo se traslada en el año 1480 aproximadamente a Milán y se dedica ya en esa época no solamente a sus anatomías sino también a sus cosas como ingeniería ingeniero militar y al desarrollo de diferentes prototipos de alas de aviones de autogiros etcétera trata de hacer un tratado de anatomía en esa época y por eso es esta compilación de los diferentes tipos de dibujos y de características anatómicas y Pompeo León y después encuentra estos dibujos que son comprados en 1890 por la biblioteca real del castillo de Windsor donde hoy se pueden ver los dibujos una preocupación por los cánones anatómicos los dibujos de caballos los dibujos de las proporciones faciales los dibujos muy relacionados con las proporciones áuricas con el hombre de Vitruvio con esa idea del hombre de Vitruvio del mundo dentro de un solo hombre o del cuerpo humano y el cuerpo humano como una representación del mundo del mundis y después también representaciones de las diferentes deformaciones maxilofaciales como digo es mentira o no es cierto por lo menos que la iglesia católica tuviera absolutamente prohibido las disecciones sino que las disecciones eran permitidas y realizadas por León incluso pues hizo una serie de investigaciones médicas por ejemplo introducir cera caliente dentro de los ventrículos cerebrales porque antiguamente se pensaba que había una especie de neuma de aire que dentro de los ventrículos cerebrales eran los que hacían era donde se encontraba el conocimiento la manera de pensar hasta que él pues establece con esta cera las conexiones entre ventrículos cerebrales en pares craneales etcétera en nervio óptico etcétera y aquí vemos en uno de mis templos preferidos que mis templos preferidos que es la escala de Milán evidentemente donde bueno estuve dando un curso recientemente y tuve la suerte en la escala de Milán ahí pueden ver justo enfrente de la escala está el monumento a Leonardo y justo pude ver una exposición que había en ese momento en Milán sobre la relación que existía pude ver en esa exposición la relación que existía entre Leonardo y Marcantonio de la Torre que era un anatomista de la Universidad de Padua y esta conexión fue la que desarrolló una especie de tratado de anatomía de atlas anatómico y por tanto Leonardo conocía muy bien por esta interrelación el anatomista Antonio que quería unos buenos dibujos y Leonardo que quería saber cómo la anatomía topográfica se manifestaba en el exterior y esto va a ser clave en lo que voy a explicar en esta época evidentemente hay que poner en su punto a cada uno Leonardo es un auténtico genio en todo lo salva pero no hay que olvidarse que en 1543 el gran Andrea Vesalio publica su famoso De Humanis Corporis Fabrica es decir el libro de referencia de aquí en el futuro el libro creo que es uno de los libros de la historia de la medicina con mayor futuro donde se pueden ver espectaculares espectaculares láminas espectaculares descripciones anatómicas algo espectacular precisamente en nuestra facultad de medicina en el edificio de medicina una de las aulas tiene unas reproducciones de esta magnífica magnífica obra bueno volviendo al tema para centrarnos en esta segunda visita hace unos bastantes años al castillo de Windsor hubo un dibujo que me llamó mucho la atención el dibujo es un dibujo muy pequeño está justo al lado de la musculatura de los brazos y representa como pueden ver aquí una persona con estas con la musculatura de la mímica la musculatura de la mímica y precisamente esto es una de las cosas que llama la atención es decir porque todos sabemos que según la sonrisa sea forzada o según la sonrisa sea natural se van a activar diferentes tipos de la musculatura entonces yo creo que este es un tema que tuvo que interesar mucho a Leonardo precisamente por el valor de esta sonrisa el valor de esa sonrisa y el valor de la risa inmediatamente me vino a la cabeza cuando empecé a ver estas imágenes me vino acá a la cabeza al gran neurofisiólogo y neurólogo y creador y fundador casi de la fotografía médica el gran Duchenne de Boulogne el gran Duchenne de Boulogne que utilizaba la electricidad con fines terapéuticos ya en el año 1833 utilizaba la corriente alterna para pinchar diferentes haces de músculos y así en un individuo que es el que tienen ustedes en la imagen en un individuo que tenía diferentes tipos de parálisis faciales y parálisis de los músculos de la mímica lo que hizo lo que hacía Duchenne era estimularlos eléctricamente para ver exactamente cómo funcionan y por tanto vamos a ver cómo en los dibujos de Leonardo Leonardo es muy preciso muy exacto a la hora de descripción de estos músculos no voy a entrar a describir los músculos pero sí decir que para las expresiones faciales por ejemplo para el acto de besar tenemos que saber que existe una zona de una entrecrucijada que se denomina el modiolus y esa entrecrucijada está formada por el orbicular superior que se decusa para formar los músculos las fibras inferiores del bucinador y después vienen los músculos del ángulo de la boca y los músculos elevadores del labio superior y del músculo canino entonces en esas zonas es muy interesante entender esto es decir que vemos esta precisión y este interés de Leonardo por esta musculatura superior aquí tenemos al gran Duchenne haciendo también lo mismo ¿qué hace Duchenne después? pues Duchenne muchos años después lo que hace es aplicar corrientes eléctricas a estos músculos y ver además de la estructura anatómica de los músculos como estos músculos reaccionan es interesantísimo cuando uno estudia historia de la medicina ¿quién era uno de los mentores de Duchenne? y no era nada más y nada menos que el gran Charcot ¿y quién es Charcot? pues fue un dios en su tiempo en la medicina de París en la clínica Salpetier ¿y quién era uno de sus principales alumnos? pues uno de sus principales alumnos era Fred ¿y quién es además también otra persona con la que se relaciona con la que se relaciona Duchenne? pues se relaciona con Charles Darwin de hecho Charles Darwin tiene un libro no muy tan conocido como el de la evolución sobre la expresión de las emociones en el hombre y los animales y tiene fotografías del gran Duchenne de Boulogne no es un momento ahora para hablar de esto pero sí recordar también la conexión que existe entre todos ellos con un individuo un poco nefasto para la humanidad que fue el doctor Dalton que fue el que quiso aplicar torticeramente las teorías de su primo Darwin para acabar como se acabó después con el racismo como empezó el racismo y acabó con las barbaridades de las nazis en la segunda guerra mundial este también sería un tema muy interesante de esta interconexión entre estos personajes por tanto Duchenne de Boulogne deja claro la intervención de la actividad muscular según se trata de un tipo o de otro la sonrisa natural y la sonrisa forzada según el tipo de músculos que se utilice y así él desarrolla tiene un libro que es súper interesante que es un mecanismo de la fisionomía humano análisis electrofisiológico de las pasiones aplicables a las prácticas de artes plásticas de artes plásticas es decir él ya ve cómo la actividad eléctrica y el conocimiento de todas estas musculaturas es fundamental para las expresiones faciales no solamente de los pacientes normales o de los pacientes patológicos sino incluso de los actores y de las actrices y así por ejemplo tiene frases realmente memorables tiene esta preciosa dice que la emoción de franca alegría que se expresa en la cara por la contracción combinada del músculo orbicular de los labios y el cigomático mayor el primero obedece a la voluntad es lo que representaría lo que es la sonrisa posada pero es el segundo junto con el arqueo de las cejas o las patas de gallo que decimos alrededor de los ojos pero es el segundo es decir el cigomático mayor el que se pone en juego por la dulce emoción del alma es decir en esta frase nos deja claro qué diferencia hay entre una sonrisa forzada una sonrisa ficticia y una sonrisa verdadera que mueve pasiones otro aspecto interesante de leonardo es la pasión por la pintura de los caballos de hecho cuando dejó de poder hacer autopsias al final después de su estado cuando él vuelva a roma y deja no puede hacer ya autopsias sí que sí estudiando anatomía de los diferentes animales y no estoy hablando ahora ya de la famosa escultura ecuestra inacabada en la batalla de algueri aunque esta es una copia de rubens bueno pues se supone que es una buena copia pues vemos un poco esa característica artística y es interesante porque el caballo es un animal que tiene una serie de músculos muy desarrollados como pueden ser los músculos orbiculares los músculos alrededor de la boca los músculos alrededor del ojo y esto también es interesante para entender bueno en segundo lugar vamos a empezar a unir más las piezas el segundo tema es relacionado con la técnica pictórica que técnica pictórica que utiliza el esfumato ¿qué es el esfumato? pues es una técnica pictórica ahí lo vemos el esfumato en San Juan Bautista es una creta que se da una creta de imprimatura sobre una plancha de madera de álamo se aplica una preparación que lleva entre otra cosa cola de huesos de conejo molidos y en fin lo que nos da el esfumato es una al difuminarlo nos da un efecto vaporoso de vagraz y de lejanía curioso del esfumato es que va a producir una especie de impacto especial sobre la cara y esto también quiero reflejarlo a mí hay un pintor que me parece espectacular que es Francis Bacon que desgraciadamente se suicidó creo que en Madrid incluso algunos de los críticos de él decían que lo que tenía no que fuera un buen pintor sino que tenía una enfermedad denominada dismorfopsia bueno la cuestión es que cuando uno ve los cuadros más que verlos aquí en esta pantalla verlos en realidad produce una especie de estrés y da una sensación como de angustia y eso es porque el pintor a diferencia del fotógrafo le puede dar puede hacer captar y congelar la imagen como a él más le interesa y yo creo que esta sensación que yo noto cuando veo los cuadros de Francis Bacon que me llaman mucho la atención creo que es muy interesante para el argumento por tanto vamos a empezar ya a entrar ya en materia y primero vamos a relacionar la musculatura que yo vi en el castillo de Windsor en estos papeles vamos a relacionarla con los estudios electrofisiológicos pero sobre todo vamos a ponerlos en contexto y vamos a introducirlos dentro de la cara dentro de la cara de la Gioconda es decir vemos como están muy bien reflejados estos músculos en el exterior y que es lo que favorece estos músculos en el exterior estén tan bien reflejados aparte de la maestría de la maestría de Leonardo pues es la técnica del esfumato porque la técnica del esfumato muy bien refleja esa topográfica bien hasta aquí estaríamos hablando de un tema de anatomía de electrofisiología y estaríamos hablando de un tema histórico y ahora nos faltaría la otra parte para encajar todas las piezas tengo la suerte y la dicha y tengo el honor de pertenecer a la Real Academia de Medicina de Galicia y dentro de esta Real Academia de Medicina de Galicia existen una serie de bueno todos son auténticas eminencias y quiero agradecer el poder colaborar y aportar de vez en cuando mi pequeñísimo granito de arena a todos mis ilustrísimos compañeros el profesor Acuña Castroviejo el profesor Carlos Acuña es un eminente neurofisiólogo y a través de oírlo sus conferencias y otros compañeros pues realmente me entró una especie de pasión por todo este tipo de conocimientos médicos que exceden con mucho el campo en el que yo estoy que es el de la odontología y de la ortodoncia pero creo que es muy importante y ahora voy a empezar allá a concluir un poco la hipótesis ahora queremos tengo que saltar desde la observación del cuadro de la técnica pictórica de la observación de la musculatura y de cómo esa musculatura está fielmente reflejado en la topografía externa de la zona oral de la geoconda voy a ir a ver vamos a reflexionar sobre qué ve el cerebro con qué vemos vemos con el ojo o vemos con el cerebro pues la verdad es muy interesante es que no vemos con nuestro ojo en realidad vemos con nuestro cerebro el cerebro es el que realmente crea nuestra realidad por ejemplo incluso ahora se estudia gracias a la resonancia magnética funcional que hay un reconocimiento facial específico la famosa parediofilia o donde está en el giro fusiforme es decir que cuando nosotros estamos viendo el globo ocular informa al cerebro pero es el cerebro el que nos está autoengañando viendo que esta imagen bidimensional nos parece una imagen tridimensional una imagen que está estática y sin embargo nos parece que está dinámica es decir esta interpretación del cerebro de lo que el ojo ve es algo que tenemos que entender es decir en un momento determinado el cerebro no sabe que ver aquí puede ver una cosa puede ver los mexicanos sentados o puede ver un señor o dos ancianos es decir todo esto es interpretación del cerebro porque el ojo que ve es el mismo incluso es más existe un escotoma una parte central una parte central que se corresponde con la zona de entrada del nervio óptico que tendríamos realmente que ver como una mancha o como y que más o menos no es exactamente esto pero más o menos como si el cerebro pixelara esa zona aquí nos pasa igual si queremos intentar ver negro delante y no podemos tenemos que verlo lateralmente porque en este caso los bastones y la estructura de nuestra retina y la interpretación que hace después el cerebro así nos lo permite o esto intentamos rápidamente leer el color de cada palabra no lo que pone escrito y nos cuesta mucho ¿por qué nos cuesta mucho? porque está en juego cruzado nuestros hemisferios mientras que el hemisferio derecho está pensando en el color digamos así el segundo está pensando en la palabra es decir ¿qué nos indica? pues esto es lo que nos está indicando y esto es muy importante lo que nos está indicando es que el cerebro tiene una codificación predictiva es decir que el cerebro acaba influyendo en la percepción es decir que tenemos un modelo del mundo y si este modelo del mundo que estamos viendo no coincide con nuestro cerebro se produce lo que se llama una disonancia cognitiva diferentes autores desde David Cox de la Universidad de Harvard Jacobson y Nick Clark todos ellos hablan de la importancia que tiene hoy la codificación predictiva cerebral es decir la experiencia es una experiencia del mundo que tú esperas experimentes es decir quieres predecir lo que va a ocurrir y toda experiencia no es más que una alucinación controlada es decir percibir el mundo es un proceso bimodal que combina que combina de manera sintética el ingreso de señales a través de nuestros sentidos con la experiencia previa que anticipa un significado para aquello que es percibido esto se produce en varios niveles del sistema nervioso central y se va corrigiendo la percepción con su interpretación y viceversa hasta hacer una interpretación definitiva de lo que estamos percibiendo sintéticamente no todo es percepción nuestro cerebro no es una tabula rasa ni una cámara polaroid que registra la realidad tal como es sino que la combina con nuestras expectativas de esta manera nuestro cerebro bayesiano rellena las lagunas de información para trazar una imagen que si bien no es del todo precisa puede adquirir un significado es decir tiene modelos generativos produce una imagen basado en las expectativas y en las experiencias previas nuestro sistema de recompensa las neuronas dopaminérgicas codifican la magnitud de la falta de correspondencia entre lo que esperamos ver y lo que estamos viendo cuando hay coincidencia se premia con la sensación de placer que da la certidumbre los errores de predicción es decir la falta de correspondencia entre lo que esperamos ver y lo que vemos ayuda a los animales incluidos los humanos a actualizar sus expectativas y tomar mejores decisiones corrigiendo y modificando sus modelos perceptuales esto ocurre en varios niveles jerárquicos del sistema nervioso central donde todo el tiempo la señal que ingresa input está siendo contrastada con la predicción que baja desde nuestra corteza cerebral y va corrigiendo una con la otra yo los invito a que miren estas señales que son deliberadamente ambiguas para que vean como un ejemplo práctico de como la misma información sensorial puede producir distinto significado de acuerdo a la codificación previa que cada uno tenga lo que cada uno de nosotros estuvo haciendo con las imágenes que acabamos de ver es precisamente este mecanismo del que hablamos recibir un input sensorial visual en este caso predecir un significado e ir corrigiendo esa predicción con los distintos estímulos que recibimos al mirar con más detalle cada una de las figuras significado a las sensaciones es igual para los estímulos que llegan desde afuera del cuerpo que para los que llegan de adentro del cuerpo una persona puede interpretar una sensación como dolor en determinado contexto o como euforia o entusiasmo en otro concepto como veremos en algunos momentos en clínica esto es fundamental gran parte de los cuadros que vemos en la actualidad son atribuciones predicciones codificaciones de sensaciones interoceptivas por eso cuando vamos a buscar daño que las justifique no lo encontramos por tanto esto es un tema capital ¿qué quiere decir esto? pues vamos a verlo mucho más sencillo cuando estamos atravesando un paso a nivel un paso de nos da la sensación de que los coches en el momento que pisamos la raya del paso de cebra se aceleran igual nos ocurre cuando estamos intentando cuando adelantamos esa es una una sensación que tenemos cuando vemos jugar el campeonato del mundo de normalmente tres chinos de ping pong bueno estamos seguros que los chinos es imposible que puedan ver la bola es decir lo hacen todo por un pleno reflejo ¿qué significa todo eso? pues significa todo eso de que el cerebro debido a estos 200 milisegundos en que tardan las señales lumínicas en llegar muchas veces al cerebro e interpretarse no puede en todas estas situaciones les es imposible reaccionar de una manera lógica ¿y qué hace? pues juega a la anticipación con experiencias previas y esto es algo muy importante si es importante todo esto y todo esto se hablaba y se comentaba dentro del mundo de la neurociencia y de la neurofisiología es realmente en este paper de Matías Ekman sobre la los como el cerebro anticipa los eventos en el cortes primario visual es algo impresionante en este artículo lo que se hace es simplemente describir cómo los individuos haciéndole pasar una luz parecida a esa luz que o aquel ese coche que teóricamente te mandan hacer cuando haces la renovación del carnet de conducir bueno pues el cerebro se anticipaba a las decisiones del sujeto es decir es algo impresionante que quiere decir que nosotros muchas veces nuestras decisiones no son nuestras decisiones son las decisiones de nuestro cerebro y es importante entender que cuando esas decisiones cuando el cerebro se anticipa si después no coincide se produce el fenómeno que comentábamos la disorancia con es decir el cerebro utiliza experiencias pasadas para anticipar el futuro cuando nos encontramos que estos 200 milisegundos de llevar la información desde los ojos al cerebro es demasiado tiempo y por tanto nuestro cerebro ha desarrollado un medio de anular el lapso de tiempo de la percepción haciendo constantes predicciones sobre eventos futuros en definitiva y cual esta es la última imagen pues en definitiva la hipótesis es sencilla por un lado por un lado Leonardo crea gracias al efecto a su técnica pictórica segundo a la técnica del esfumato segundo a sus grandes conocimientos de la anatomía crea una sensación de contracción muscular perioral y también posiblemente del cigomático que parece que está ligeramente engrosado igual que el orbicular de los ojos crea sensación de empezar a reír qué ocurre entonces ocurre que nuestro cerebro se está anticipando a esa sensación de que la Mona Lisa está riendo evidentemente como es un cuadro no ese cuadro no ríe y por eso viene esta especie de sonrisa de sonrisa llamativa de sonrisa misteriosa que no es más que el inicio de una sonrisa inicial pictóricamente muy 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 bien lograda que desde el punto de vista de la fisiología de la sonrisa es muy bien refleja esa contracción muscular y refleja bueno es una no sé si al final esto será verdad o no será verdad pero es una reflexión que me lo he pasado muy bien haciéndola me ha me ha gustado mucho recordar y recopilar todos estos datos y proponerlos en la presentación y espero que les haya gustado muchas gracias gracias